Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en Trionix 83 nos centraremos dentro de los animales de ganadería en las diferentes razas bovinas que existen en función de sus categorías y subcategorías. Hoy en día y dentro de la inmensa cantidad de razas de ganado bovino doméstico existente, podemos clasificarlos en función de los máximos distribuidores y criadores que existen en el mundo, mostrándose incluso más de 10 subcategorías englobadas según los distintos y principales países de crianza, así como en el uso y tipo de las mismas. Dentro de estas podemos encontrar a las populares razas lecheras británicas, a las razas de buinas indias, a las razas cárnicas argentinas y a las razas de buinas estadounidenses, entre otras muchas. A continuación descubrirás estas y otras distintas razas bovinas y sus cualidades en función de las distintas subcategorías existentes. En el puesto 4 hablamos de las populares razas de buinas norteamericanas. Estas razas, como bien indica su nombre, son originarias directamente de los Estados Unidos, concretamente en el sur del país. Lugar donde comenzaron los primeros cruces entre ganados de buinos traídos directamente de la India y las diferentes razas de bovinos europeos. La intención que buscaban los criadores de estos animales era conseguir razas fuertes y muy resistentes a los distintos y cambiantes climas estadounidenses. Entre las razas a destacar dentro de esta subcategoría podemos destacar la raza Brangus, conocida por ser la mezcla híbrida entre un Cebu y un Angus. Razas, a su vez, populares por encontrarse entre algunos de los ejemplares de toro más caros de todo el globo. También tenemos dentro de esta subcategoría de razas estadounidenses a la popular raza texana Santigertrudis. Raza conocida por su alto metabolismo que la permite engordar y ganar toda su masa y musculatura en muy poco tiempo. Con machos que alcanzan incluso y hasta superan los 900 kilogramos de puro músculo. En el puesto 3 hablamos de las famosas razas británicas, conocida por englobar algunas de las razas de ganado más antiguos y utilizados a lo largo de la historia que existen. La mayoría de razas británicas tienen su origen en Escocia y en Inglaterra, país que se encuentra dentro de los mayores criadores de ganado vacuno en el mundo. A lo largo del tiempo, estas regiones ricas en pastos verdes y forrajes han convertido a las razas británicas en algunas de las más prósperas que existen. Convirtiéndose también, en los últimos siglos, en algunas de las principales razas exportadas a América, concretamente a países como Estados Unidos y Argentina, entre otros. Entre las razas a destacar dentro de esta subcategoría de razas británicas podemos destacar la raza Hereford, raza originaria del suroeste de Inglaterra, concretamente del condado de Hereford, y conocida por ser una de las razas inglesas más distribuidas que existen en el mundo. Utilizada, entre otras cosas, y gracias a su gran calidad para el cruce con un gran número de diferentes razas de ganado. También, dentro de las razas británicas, destacamos la gran raza inglesa Delry Shorton, raza originaria del noroeste de Inglaterra, y conocida como una de las razas de ganado vacuno lechero más demandado y distribuido por todo el mundo. Con una increíble media de incluso más de 7.000 litros de leche en una lactancia anual por vaca de hasta 305 días, siendo por ello una de las razas lecheras más prolíficas que hay. En el puesto 2 tenemos las autodenominadas como razas bobinas de Europa continental, grupo caracterizado por la crianza del conocido novillo continental pesado. Este grupo, al igual que las razas británicas, destaca por encontrarse entre algunas de las razas de ganado vacuno doméstico más antiguos que hay. La mayoría de razas bobinas de Europa continental destacan por su gran tamaño y también por su utilización como animal de doble propósito, y por lo tanto criado tanto por su carne como por su leche. También, a lo largo del tiempo, debido al gran tamaño y fuerza de estos animales, los machos de este grupo han sido habitualmente usados en tareas de tiro para el arado del campo y el transporte de material, principalmente antes de la llegada de la mecanización más moderna. Al ser un subtipo continental, estas razas abarcan un gran número de países o lugares, siendo por ello clasificadas como razas adaptadas tanto a climas fríos como a climas más cálidos y húmedos. En cuanto a las razas a destacar, dentro de este subgrupo podemos destacar a la gran raza charolesa, conocido con sus hasta más de 1.400 kilogramos y su metro y medio de altura, en el caso de los machos, como el toro más grande que existe. Desde hace siglos, estos grandes toros continentales gigantes han sido clasificados en todo el mundo para posteriores subastas bobinas. Por otro lado, mencionamos a la popular raza vacuna Holstein o vaca frisona, raza continental procedente de los Países Bajos y conocida por ser una de las variantes de bovinos domésticos más adoptadas en la ganadería, y siendo actualmente conocida como una de las razas más comunes en la producción de leche a nivel de todo el globo. Por último, y a pesar de haber muchas más, hablamos de la subcategoría de raza de Cebu, categoría importantísima debido a la enorme cantidad de variedad de resultantes de la unión de estos tipos de bovino doméstico. Principalmente originarios de la India y Pakistán, estos animales son fácilmente reconocibles de las subespecies europeas por la gran jiba o joroba muy desarrollada y la cual presentan la mayoría de razas de Cebu. La mezcla de Cebus, Bosíndicus, con las distintas razas de Bostaurus o vacas comunes hacen que en la actualidad existan una enorme diversidad de Cebus con características, tamaños y comportamientos únicos. Hoy en día podemos encontrar incluso 75 razas en las cuales existe una herencia genética y directa del Cebu. En cuanto a sus cualidades ganaderas, los Cebus destacan por su gran resistencia a las altas temperaturas y al padecimiento de enfermedades típicas del ganado europeo. Entre las razas a destacar, dentro del subtipo de Cebu, mencionamos a la gran raza Brahman, considerada por multitud de motivos y por su éxito en la exportación, cría y mezclas, como una de las mejores razas de buinas que pueblan la Tierra. El toro Brahman se observa como un super toro Cebu, el cual está dotado de un enorme tamaño y físico, principalmente en el caso de los machos, los cuales alcanzan e incluso superan los 1.100 kilogramos de peso. Las hembras, a pesar de ser significativamente más pequeñas, alcanzan con facilidad los 600 kilogramos de peso total. Esta es una raza que como buen toro Cebu es muy resistente y con gran capacidad de adaptación a diversos climas, estando además esta caracterizada por poseer una de las mayores tolerancias al padecimiento de enfermedades vacunas en el mundo. Es por este motivo y a lo largo del tiempo la raza Brahman ha sido exportada a numerosos países por todo el planeta. En las últimas décadas, principalmente esta raza se ha vuelto muy popular y demandada en diversos lugares de América, utilizándose tanto en el cruce híbrido como como animal productivo.